Hoy estaremos conversando sobre el pasado terremoto y las consecuencias en el estado nutricional. Recordemos también que el país nunca antes se había unido tanto como lo hicimos en los últimos meses, ayudando a nuestros hermanos manaditas y esmeraldeños. ¿Qué podemos hacer para continuar ayudando? Queremos oír sus opiniones. Para ello, hoy hemos invitado a la doctora Xiomara Guerra, doctora en nutrición graduada de la SPOCH y líder del Departamento de Nutrición y Dietética del Hospital Guayaquil. Y al doctor Rubén Mendoza, presidente de Medicina Familiar y Comunitaria Región Costa, médico certificado en soporte vital básico por la American Heart Association. Coordinador Nacional de Médicos Familiares en la Red de Profesionales por la Salud. Gracias por estar aquí. Gracias, muy amable. Bueno, les voy a contar un poco mi experiencia. Yo que he estado visitando estos lugares, realmente lo que más he podido ver es la deficiencia de la alimentación en las personas de las zonas afectadas. Déjame decirte que realmente tenemos claro que los grupos vulnerables son las mujeres embarazadas o las no embarazadas, los niños o los ancianos. Pero tenemos que recordar también que el encargado de la reconstrucción de Manaví, de Esmeraldas, va a ser el hombre adulto. El hombre, el señor de 30 años, el montuvio que tiene que sacar los escombros y reconstruir su casa. Entonces, creo que nos estamos olvidando un poco de la alimentación de estas personas. Y creo también que debemos explicar un poco. Entonces, yo pregunto, ¿cuál es la alimentación o qué pautas podemos tener para mejorar, para satisfacer las necesidades nutricionales en estas personas que se encuentran ayudando allá? Doctora, cuéntenos. Bueno, dentro de lo que debería de trabajar con la alimentación de la persona adulta, en este caso el hombre, que es el que sale a las comunidades para poder obtener su forma o su modo de vivir para su familia, tiene que hacer un desayuno que sea completo. O sea, tiene que tener los alimentos que contienen los almidones o los carbohidratos, que son los que le van a ayudar, la energía necesaria para poder realizar esa actividad diaria desde el inicio en que sale, ¿no? O sea, el combustible. El combustible, que es los carbohidratos, que es la yuca, el verde, los cereales. La miel. La panela, sobre todo, porque la panela es uno de los alimentos más energéticos que hay que nos ayuda a poder realizar cualquier actividad física, ¿no? Los alimentos de proteínas, que también son muy importantes, huevos, carnes, pescados, en este caso, que son las carnes muy importantes para su formación y para ayudar a que se mantenga dentro de sus niveles de su célula, ¿no? A nivel celular. La idea es brindarle todos los alimentos, todos los grupos de alimentos para que ellos puedan así mantener su fuerza y poder reconstruir lo que es las zonas afectadas, ¿no es verdad? Doctor, cuéntanos un poco, ¿qué podemos hacer para ayudar a estas personas? Sí, buenos días, muy amable. Nosotros, desde que ocurrió la situación lamentable del terremoto del 16 de abril, hemos estado en un plan de contingencia con brigadas médicas en las zonas de desastre. Desde el siguiente día, nosotros actuamos y nos dimos cuenta que realmente las necesidades básicas que se presentan allá, básicamente, es el líquido vital y también alimentación. Pero estamos viendo, ¿no?, que la alimentación está enfocada con el atado, está enfocado con diferentes alimentos que no suplen las necesidades de forma completa, es decir, tenemos que abordarla de forma integral, promover la hidratación y promover cambios también en los estilos de vida, cambios en el modo de vida también de aquellas personas que están sufriendo y que se adapten a la situación que están pasando por estos momentos. Y como siempre, la prevención. Como siempre, la prevención y sobre todo promocionar estilos de vida saludables. Significa que la persona tenga una dieta equilibrada en cantidad, calidad, horario, no olvidar el líquido vital, el agua, la hidratación, tratar de realizar actividades físicas rutinarias, regulares de 30 a 40 minutos diarios y a la vez tener abstinencia para ciertas sustancias que son nocivas para la salud, como el alcohol, el tabaquismo, esto también tenemos que mencionarlo. Y no olvidar a los grupos vulnerables, que son aquellos, como ya lo mencionó Bruno también, los niños, las embarazadas, los ancianos, sobre todo los niños, las nutrición infantil que vemos ahorita. Uno de cada cuatro niños presenta nutrición infantil y son los grupos más vulnerables. Pero no podemos olvidar aquellos que están formando parte de la reconstrucción de Manaví.